Suzuki Jimny ya presenta en Ecuador su versión 5 puertas, sí, aquí en nuestro país, pero hay cosas interesantes o más bien cosas que no me cuadran mucho, ya verán ustedes, pero el mismo motor es más pesado y obviamente como no podría ser más aquí en Ecuador, más costoso. Así que vamos a ver toda la información del nuevo todoterreno que trae la marca Suzuki, inclusive solo se van a vender 100 unidades y de hecho por ahora está en pre-venta, vamos a ver toda la información incluyendo el precio del nuevo Suzuki Jimny 5 puertas aquí en Ecuador, vamos a verlo. Suzuki Jimny es uno de los modelos 4x4 o off-road más populares dentro de su segmento en Ecuador y el resto de países latinoamericanos, su versión de 3 puertas de hecho goza de cierto éxito en varios países de nuestro continente como México. Lastimosamente en Ecuador el precio del Jimny fue un gran impedimento para que pueda lograr cierta popularidad en el país dentro de su segmento, como lo habíamos anunciado hace poco, el nuevo Suzuki Jimny 5 puertas llega a Ecuador oficialmente y por ahora se encuentra en su fase de reserva, la nueva Suzuki Jimny 5 puertas tiene ciertas diferencias o datos interesantes en relación a su versión de 3 puertas. Empezando por su motor, y es que ambas versiones compartirían el motor K15B, es decir, un motor de 4 cilindros, 16 válvulas con el sistema BBT, 1.5 litros, capaz de generar una potencia máxima de 100 HP y 130 Nm de torque con un sistema de alimentación e inyección multipunto. Además de eso, obviamente, van a tener diferencias en sus dimensiones, y es que esta versión de 5 puertas presenta un largo mayor de 3.8 metros y 2.59 metros de distancia entre ejes, y además con una cajuela más grande, y es que ahora registra 208 litros de espacio en su maletero. Además también, mejora su equipamiento en seguridad, pasando de tener 2 airbags frontales, ahora a tener 6 airbags, 2 frontales, 2 laterales y 2 en forma de cortina. Además también, por obvias razones, esta nueva versión va a ser más pesada, y es que registraría un total de 1.545 kg de peso bruto versus los 1.435 kg de la versión de 3 puertas, llevando cierta afectación en la relación peso-potencia para esta versión de 5 puertas. Además, también encontraríamos un consumo de combustible mayor en relación a la versión de 3 puertas. Y si vamos a lo bueno, que es el precio, pues también sube el precio en relación a la versión de 3 puertas con esta nueva versión de 5 puertas. Pero vamos a ir del precio menor, o es decir, el precio más bajo, hasta el precio más alto en relación a todos los países en los que ha llegado ya este Suzuki Jimny de 5 puertas. Y así el país más económico es Guatemala, donde se encuentra en un precio de $26,873 dólares. Después de este, se encuentra Costa Rica con un precio de $31,490 dólares. Posterior a este tenemos Uruguay, con $31,990 dólares. Y de ahí está Ecuador. El Suzuki Jimny de 5 puertas en Ecuador se encuentra en un precio de $35,000 dólares americanos. Que para mí realmente no tiene sentido. Es un auto que es más caro, los mismos interiores de la versión de 3 puertas son bastantes austeros. Además tenemos que con este exceso de peso, tenemos muy comprometida la relación peso-potencia. El auto no va a desarrollar de manera adecuada y vamos a tener un exceso de consumo de combustible en relación a la anterior versión. Pero bueno, ya me dirán ustedes en los comentarios qué les parece esta nueva versión del Suzuki Jimny de 5 puertas. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa. Y a detalle en www.fayas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita. Y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Ruález, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video. Bye.